En este video vamos a ver cómo comprar criptomonedas, cómo invertir en Bitcoin, ya sea Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Ripple, si quieren, Litecoin, Chainlink, Stellar Lumens, las principales criptomonedas. Existen muchos exchanges, muchos wallets distintos. Vamos a ver uno que tiene muchos años en la industria. Yo he utilizado este desde hace 5 años, es muy confiable. Aquí se puede comprar, se puede transaccionar, se puede mover a otros wallets, a otros exchanges, pero esta es una manera muy simple para realizarlo desde Latinoamérica, Norteamérica, Suramérica, desde Europa, inclusive. Tiene un tipo de cambio bastante justo porque sí puede variar dependiendo del exchange, del wallet que se utilice. Por ejemplo, Coinbase, que viene siendo los más famosos, o inclusive Blockchain.com, si puede tener un tipo de cambio más alto. Este tiene uno bastante bueno. Actualmente, esto puede cambiar con el tiempo. Entonces vamos a ver eso en este video. Es muy común al inicio, la primera vez que uno va a invertir en una criptomoneda, sentir tal vez un poco de miedo porque es un proceso muy distinto. Inclusive también para las personas que van a comprar acciones que nunca han invertido en algo afuera del país o en la bolsa de valores. También puede ser un proceso que genera un poco de ansiedad, ver si el dinero realmente llega. En lo que es criptomonedas, como no hay un intermediario usualmente, porque una vez que está en Bitcoin, no hay un banco, no hay servicio al cliente, no hay nada de eso. Tal vez puede generar un poco de miedo al inicio, pero de eso se trata esto, que es descentralizado, que no hay regulación de nada, que no hay intermediarios. Y eso es lo bueno, la descentralización. Esta tecnología realmente hace que las personas sean los responsables de su dinero. Es importante buscar exchanges seguros, wallets seguros, buscar páginas que lleven años en la industria. Por eso estamos viendo en este caso CEX.io, como quieran llamarle. Es básicamente una casa de cambio. Cuando se trata de criptomonedas se llaman exchanges en vez de brokers. Aquí uno puede encontrar un montón de diferentes criptomonedas, hacer un depósito por medio de transferencia bancaria o con una tarjeta que sea Visa o Mastercard. Crear una cuenta. Si no se tiene una, sería Create Account. El enlace de esta página, de este exchange, se encuentra abajo, aquí en la descripción. Entonces, si hacen clic, los lleva directamente a CEX. Tienen que colocar obviamente un correo, un password y el país de ustedes. Colocan el país, obviamente aceptan los términos y crear cuenta. Como todo, hay que confirmar el correo. Nos van a enviar un correo a ellos para verificar que la cuenta es real. Y ahora sí ya se van a poder loguear con el correo y el password. Una vez que colocan toda esa información, pues les dan la bienvenida y les van a decir que el límite actualmente es cero. Ellos ocupan verificar que realmente uno es una persona real antes de poder colocar dinero real. Aunque criptomonedas es un mercado que uno sí podría realmente nada más comprarle Bitcoin a cualquier persona que posea un wallet. Uno puede hacer una transferencia. También existen otras páginas como LocalBitcoins y todo esto, pero un exchange es la manera más rápida y segura para hacerlo. Para no tener que buscar personas afuera donde uno no confía en ellos. Al inicio, así era Bitcoin. Las personas simplemente transaccionaban entre ellas con el address. Pero se puede aquí comprar directamente en el mercado. Entonces ocupan verificar por medio de lo que sería cédula, pasaporte, algún documento de identificación. Nada más subir una imagen, subir una fotografía, una copia. Para después ya tener el límite de tantos depósitos y de retiros de $3,000. Entonces hacemos clic en el botón de Increase porque obviamente queremos tener más que cero. Y esos son los pasos que hay que seguir. Estos los vamos a encontrar en la mayoría de exchanges. Esto no es únicamente ellos. Más bien es seguro que le soliciten a uno esta información. Porque eso significa que realmente ellos manejan una base de datos legal. Es un exchange con años en la industria. Entonces esto es un buen proceso que realizar. Una vez que hayan completado todo el proceso de verificación y subieron la cédula, pasaporte. Lo cual puede tomar unas 24 horas hasta 48 horas para que les den el límite de $3,000. De poder realizar el primer depósito. Dependiendo también de la cantidad de personas que están utilizando el exchange. Ahorita que es muy popular estar invirtiendo en criptomonedas y está subiendo el mercado. Obviamente tienen más trabajo del usual. Por lo que puede tomar tal vez unas 48 horas o un poco más inclusive. Pero una vez que está listo. Vamos a ver acá las opciones de Buy, Sell, Compra y Venta. Trade, Finance. Que es básicamente donde ya estamos viendo todo lo que tenemos en nuestro portafolio. Dependiendo las criptomonedas que se han comprado. O los depósitos que se han hecho en dólares, euros, libras, tredina. Bitcoin. Ya después aquí solo criptomonedas. Hay un montón realmente aquí en Cards. Pueden agregar las tarjetas que van a utilizar. Ya sea Visa o MasterCard. Afiliados es por si ustedes quieren también recomendar CEX. Van a ganar un 30% de cada depósito que otra persona haga. La comisión. No el depósito total. Sino la comisión que cobran por la tarjeta. Por la transacción. La transferencia. Que esto los bancos también lo cobran normalmente. Lo que sería Margin Trading. Sería utilizar apalancamiento. O sea que si ustedes colocan 100 dólares y quieren mover 200. El broker o CEX en este caso. Les presta 100 más para mover el doble. A veces el triple. Igual que cualquier broker. No es recomendable utilizar apalancamiento al inicio. Si no se entiende muy bien de trading. Yo les recomendaría únicamente realizar una inversión. O sea. Comprar al menos un poco de Bitcoin. Un poco de Ethereum. Un poco de alguna criptomoneda que les interese. Les recomendaría hacer un buen análisis técnico. Obviamente. Entender cuáles son los puntos de entrada. Esperar algún retroceso. Etcétera. Eso ya es información más técnica. Más conocimiento de trading. Cualquier persona si lo está viendo a largo plazo. Pues va a ser una buena decisión. Poseer alguna de estas. Ya lo que sería compra y venta con apalancamiento. En margin trading. Si definitivamente. Es necesario tener una estrategia. Lo que sería stocking. Lo que sería esta opción. Es básicamente. Al igual. Similar que un banco. Le brinda a uno intereses. Por ello es poseer el dinero de uno. Ya sea en un fondo de inversión. Un certificado a plazo. Una cuenta de ahorros. Por ejemplo. También se puede hacer con criptomonedas. Ellos le van a pagar a uno un interés. Si uno deja que. Posean el Bitcoin de uno. El Ethereum. Que uno tiene en CEX. Y uno va ganando. Diariamente. Al final del mes. Un porcentaje total. De todo el Bitcoin. Que uno agrega. Y aquí uno puede. Básicamente ir viendo. Con todas estas criptomonedas. Que están acá. Cuánto sería lo que le estarían pagando a uno. Anualmente. Por ejemplo. 3 a un 4%. 4%. Es variable. Obviamente. Algunos pagan más que otros. No necesariamente ofrecen todas las criptomonedas distintas. Si desean hacerlo ya con unas otras. Van a tener que ir a un wallet. Como por ejemplo. Blockchain.com. En donde se pueden hacerlo con Ethereum. Y con Bitcoin. También en Binance. Inclusive. También se puede hacer esta misma opción. La mayoría de exchanges. Ofrecen esto hoy en día. Y la opción de loan. Que sería básicamente. Un préstamo. No les recomendaría para nada. Solicitarle dinero al broker. Para ustedes utilizarlo. Eso. No lo hagan. Mejor utilicen su propio dinero. Y dinero que estén dispuestos a perder. En el peor de los casos. Como siempre. Tema de inversiones es. Saber manejar el riesgo. Lo primero que habría que hacer. Sería una vez que ya está aprobada la cuenta. Seleccionar la opción de deposit. Para realizar el depósito. Tenemos la opción de tarjetas. Ya sea Visa o Mastercard. Esto es la manera más simple. Es una comisión que le cobran a uno. De un 3%. Bueno. Un 2.99%. Lo cual. Es justo en el mercado. Realmente. Por ejemplo. De un depósito de mil dólares. Sería un cobro total de mil 30 dólares. Que es básicamente. Lo usual. Que se cobra en una transferencia internacional. Ya que. Como esto es un exchange. Que está afuera de Latinoamérica. Que es la mayoría de ustedes. Donde se encuentran. Pues realizar una transferencia internacional. En este caso. Si no me equivoco. Pues tiene un cobro de 30 dólares. Entonces. Por mil dólares. Viene siendo lo mismo. Utilizar o tarjeta. O utilizar transferencia. De hecho. Sería más rápido. Tarjeta. Porque la transferencia. Puede tomar. 24 horas. Inclusive. O tal vez un poco más. Si van a depositar un monto más grande. 5 mil. 10 mil dólares. Obviamente. Les van a solicitar un proceso. También de verificación. Y. Y la comisión. Y la comisión sería. Eso sí. 30 dólares. Siempre lo mismo. La diferencia es que el depósito. Por medio de Visa o Mastercard. Si. Tiene una comisión porcentual. Siempre va a cambiar. Dependiendo del monto. Si quieren depositar. Por ejemplo. 500 dólares. Sería bueno utilizar una tarjeta. En este caso. Sería más económico. Que la transferencia bancaria. Hagamos eso. Para el ejemplo de este video. Serían 15 dólares. De comisión. Lo cual es justo. Utilizamos una tarjeta. Y. Depositar en este caso. Suele tomar unos segundos. No se preocupen. Y luego una vez que es. Éxito es el depósito. Le dan a la opción de Start Trading. Y van a ver. Aquí el balance. En lo que serían los dólares. Existen un montón de criptomonedas. Como tenemos en este caso. Dólares. Estamos viendo. La diferencia. El tipo de cambio. Entre. Ciertas criptomonedas. Con los dólares. Por ejemplo. Me interesa. Hoy. Específicamente. Tal vez. Cardano. Porque Cardano. Ha venido subiendo. Mucho en los últimos días. Pero hasta hoy. Por fin. Tuvo un retroceso. Es muy probable. Inclusive. Que tenga un retroceso. Aún más fuerte. Siempre es bueno. Obviamente. Esperar el momento justo. Para entrar en alguna criptomoneda. Pueden ver. Obviamente. Ustedes. Cada uno tome su decisión. Fundamentalmente. En qué moneda. En qué criptomoneda. Desean invertir en. Pueden dejar. Una orden de espera. Si eso es lo que quieren. Inclusive. Hagamos eso. En este ejemplo. Si lo que quisiera. Es comprar Cardano. En un punto más bajo. En donde probablemente. Vaya a tener un retroceso. Eventualmente. Puede hacer. Que tenga un retroceso. A esta línea de tendencia. Que ha venido generando acá. No sé cuándo lo tendría. Sería bueno. Mantener la vista. Casi que todos los días. Ver si se acerca. A este punto. Esto sería un buen punto de compra. Digamos que vamos a esperar. Un retroceso. A la vela anterior. Alrededor de 0.76. 0.76 centavos. Si es esa la idea. Simplemente pueden escoger aquí. En la opción de compra. Que es básicamente. La pantalla principal de CEX. La opción de límite. Como ven. Estamos acá viendo Cardano. Que sería ADA USD. Y nos está mostrando el cambio. Que tienen las velas. Cada 15 minutos. Esto se puede cambiar acá. Cada hora. Cada día. Como ustedes gusten. Si lo que queremos es. Invertir estos 500 dólares. En Cardano. Lo que hacemos es. Básicamente. Escoger un punto. El precio. Cuánto sería. En este caso. Vamos a decir. Que sería. En los 75 centavos. Y aquí nos va diciendo. En promedio. Cuánto sería la cantidad de Cardano. Que podríamos comprar. Cuando vamos colocando. Si. Por ejemplo. Quisiéramos comprar 1000 Cardano. No nos alcanza. Dice acá. Por ejemplo. No hay suficientes fondos. Para comprar. Más de 666 Cardano. A este precio. A 75 centavos. Entonces. Si colocamos aquí. 666. Estamos colocando 500 dólares. Con 75 centavos. En este caso. Tenemos 500 con 93. Podemos dejar esa orden. En espera. Seleccionamos la opción. De place order. Y aparecería aquí abajo. Esperando. Podemos dejar varias órdenes. En espera. Inclusive. También se puede hacer con órdenes de compra. Órdenes de venta. Y se van llenando. Cuando el precio llegue ahí. Si eso llegase a pasar. Y el precio llegue a este punto. Estaríamos comprando 500 dólares equivalentes. En Cardano. Que sería en este caso. 666 Cardano. Si quieren cancelar la orden. Simplemente en esta opción. Seleccionan cancelar. Si quieren comprar. En el momento exacto. Hoy mismo. Cardano. O cualquier otra criptomoneda. Como ven. Aquí están todas. Aquí pueden encontrar un montón. Si quisiéramos comprar. Al precio actual. De este momento. Lo cual no sería una buena idea. Porque está. Bastante alto. Igual. De igual manera. Se podría hacer simplemente acá. Seleccionar la opción de Market. Que nos permite comprar. Al momento justo. Si tenemos 500 dólares. Ponemos 500. Y esto nos compraría alrededor de 17 dot. 17.2. Podríamos comprarlo. Hoy mismo. Si quisiésemos. Yo prefiero dejar una orden de compra. En un punto que tenga lógica. Por el momento voy a dejar la orden límite de Cardano. O si veo alguna otra opción. Puedo simplemente cancelar la orden. Y comprar nuevamente otra criptomoneda. Cuando deseen retirar ganancias. Simplemente vienen a la opción de Withdraw. Y si ya completaron el proceso de verificación y todo. Pueden retirar el dinero de la misma forma que lo depositaron. O sea ya sean tarjeta. O ya sean transferencia bancaria. Si quieren retirarlo con una transferencia bancaria. Y ya lo depositaron con una Visa o Mastercard. Simplemente hay que realizar un proceso de verificación nuevamente. Y que puede tomar unas 24 o 48 horas. Una vez que ya tienen criptomonedas. Y ya han comprado distintas. También pueden simplemente moverlo. A otro wallet. Pueden moverlo a otro lugar. Porque si seleccionan acá Bitcoin. Y ustedes tienen Bitcoin. Entonces pueden seleccionar una dirección. De otro wallet de Bitcoin. De otro exchange. Yo usualmente muevo todo esto a Blockchain.com. O a Binance. En donde puedo encontrar otras criptomonedas más. Y manejo ahí el portafolio de una manera más simple. Como ustedes gusten. Todas funcionan. Pero esta es de las mejores maneras. Que considero yo para iniciar. Para tener acceso fácil. Que sirve de muchos países. Es un exchange mundial. Que le permite a las personas hacer transferencias bancarias. Desde cualquier país. Depósitos pagos con Visa y Mastercard. Les dejo entonces el enlace a este exchange. CEX.io Yo lo he utilizado durante varios años. Para transferencias. Tanto depósitos y retiros. Se los recomiendo. Pueden encontrar el enlace abajo en la descripción. Les dejo otro video también. Que les puede interesar aquí. De un tema similar. Recuerden suscribirse. Dándole a la campana. Un like si les gustó. Cualquier duda la dejan abajo. También en los comentarios. Y nos veremos en un siguiente video. Chao.